¡Quiero más Gucci! ¡Martín! ¡Ya gastaste todo en Gucci! ¡Vendiste nuestra casa! ¡Vendiste nuestro auto! ¡E incluso el cerebro de mamá! ¡Cállate rata! ¡Por favor déjame levantarme! ¡No te permito levantarte pobre! ¿Quién está ahí? ¿Quién es usted señor? Busco una rata limpiadora ¡Puedo ofrecer mucho dinero! ¡No venderé a mi prima por ningún dinero! ¡Gracias Martín! ¡Olvide mencionar que soy el dueño de Gucci! ¡Gucci! 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 ¡Puedo darte Gucci ilimitado gratis! ¡Martín! ¡No lo hagas! ¡Hora de limpiar rata! ¡Alicia! ¡Ven aquí chica! ¡Sí señor! ¡Has sido una buena rata todos estos años! ¡Y no tengo hijos! ¡Así que heredarás toda mi riqueza! ¡Hurra! ¡Martín! ¡Entonces eres una rata rica eh! ¡Gracias a mi! ¡Mintiroso! ¡Confía en mi! ¡Porque planeé todo esto! ¡Que debería hacer!